Amistad 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 ¿Por qué? Amigo, tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada. Tú, el mismo de ayer, el que no supe más. Tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada. Tú, el mismo de ayer, el que no supe más. No sé por qué. ¡Gracias!